de su hermano, Ernesto que se ha convertido en una locura, llegó para ser causa común y para sacar el peligro al hijo del fantasma en Negro Casas, han llegado los dinamitas a esta arena Puebla, hacemos una pausa, regresamos con más, este es el Consejo Mundial de Lucha Libre a través de 13 Deportes. Lucha en relojos australianos, a ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo, como capitán de la legión nipona, el príncipe México. Como capitán de la esquina contraria, el llamado Rey del Aire, Bolagón. Pues una locura la que se ha vivido porque mientras estábamos en la pausa, llegaron los japoneses y místicos a sorprender y así es como estamos llegando a nuestro evento esceder, la presentación de Hiroshi Tanahashi en esta arena Puebla, Carlos. Ahí ustedes amigos de siempre, al igual que nosotros, estarán de acuerdo que hoy por hoy en TBC Deportes, las acciones marcan la diferencia y aquí la prueba cuando la invasión de los superindependientes ha hecho acto de presencia y ha venido a revolucionar por el momento esta función extraordinaria. Y es que todos tienen rencillas contra todos Bernardo en esta batalla. Y hoy la presentación estelar de Tanahashi, de las máximas figuras en Japón, acompañado por Taichi y por místico, van a tratar de conseguir la victoria como del lugar. Este hombre es Tanahashi. Ahí el Hiroshi Tanahashi que se va con todo y el lazo al cuello por parte de Mífico, ex campeón de New Japan, IWGP, teniendo una de las mejores batallas por ese título, incluso llegando a estelarizar un Wrestle Kingdom. Ahí las patadas de Taichi que llega con ese apoyo. Pues vaya batalla que tenemos en este nuestro evento estelar. El volador pisoteado por Tanahashi. Taichi encargándose de la máscara y místico, ya sabemos sobre quién va. Ahí es como se está colocando en la esquina de los rudos. Lo que nos sorprende es que el Negro Casas está apoyando a su excompañero en esa de relevos increíbles que tuvo como lo fue. La máscara complementando esa tercia. El volador lo decíamos rencillas por lo que. Cosas extraordinarias estamos presenciando el día de hoy como esa patada a la filomena que este Taichi ha aplicado evocando la memoria, el inolvidor de Murciélago Velázquez. A la tercera Taichi, plancha, estilo zapito. No se va a levantar Negro Casas. El conteo llega a los tres segundos. Press militar y rodillas sobre el pecho. El volador también va a quedar eliminado. Triunfo rudo en esta primera caída. Perfectamente bien acoplado místico con los japoneses. Están barriendo el cuadrilátero. Parece que perdieron fuerza volador y también la máscara al momento de expulsar a los dinamita al final del combate semifinal. Y esta situación está aprovechando perfectamente el bando de los rudos. Con todo el poder de Tanahashi están haciendo pedazos a los técnicos. Se encargó en principio de cuentas en terminar con el Negro Casas. Y después con esta plancha estilo zapito para terminar la cuenta de los tres segundos. Y místico simplemente iba a culminar la obra dejando fuera al volador. Dos luchadores actualmente en el panorama mundial. El místico y el hijo de Óscar, de quien hablaremos más adelante aquí en TBC The Force. ¡Jardín! ¡Jardín! Estamos de regreso con lo que será el inicio del segundo episodio. Amplia ventaja. Ha tomado Místico y los japoneses con la victoria en el primer episodio. Pero sobre todo con la contundencia que están presentando Sometido ahí en las butacas El volador recibe también una patada fuerte a la cabeza Y Taichi, bien frascado en un gol interesante en contra de la máscara Taichi, el nuevo campeón mundial de tríos Junto con este Tanahashi Adueñándose del cuadrilátero Busca reaccionar el volador Pero ya Místico lo trae de esquina a esquina Y también sobre los muros de esta arena Puebla Y hablábamos del Místico y del hijo de dos caras como fenómenos El momento en la lucha libre Uno luchando a veces duro, a veces limpio Pero siempre aceptado por el público El otro luchando como dos caras junior Y en Estados Unidos con otro personaje Conquistando tierras extranjeras Buenas patadas sobre el pecho y ahora sobre la cabeza Para esta máscara que tiene rencillas ante los nuevos campeones Y Místico tomando de esta manera la máscara para que no pueda moverse para ningún lado Pues ya viendo así cuando decide regresar al bando técnico ¿Qué confianza puede tener uno en un gladiador como Místico? Y es el regreso también del Negro Casas después de una gira importante en el lejano oriente Donde lamentablemente perdió el campeonato mundial de peso medio ante Liger Una fuerte pérdida para el Negro Casas Pero está dispuesto a recuperar la confianza y mantenerse como una de las máximas figuras del Consejo Mundial Mucha violencia por parte de Místico Parece que ya tiene una botella Y quiere lastimar de esta manera la máscara Y botellazo para la máscara previamente Botellazo para el volador Patada de Taichi para el Negro Casas Y siguen los golpes y ahora Místico ensañándose con la máscara El Negro Casas buscando regresar ante Tanahashi Pero ya llega el apoyo de Taichi Y Místico cae de regreso a la máscara de esta manera Y lo está regresando al cuadrilla pero a las malas Golpes de derecha Ahí Tanahashi dejando en malas condiciones y noqueado al Negro Casas Hacía mucho que no veíamos al Negro Casas en estas condiciones Y tampoco veíamos a un Taichi haciendo de las suyas Como no se hoy tiene de compañero a Tanahashi Buenas patadas que le dan a la máscara que ha quedado En malas condiciones Debió de haber pensado mejor las cosas de presentarse en esta contienda Y previamente había tenido un duelo en contra de Universo 2000 Lo traen de lado a lado La máscara va a tratar de regresar Y está atrapando con esas tijeras A Taichi para expulsarlo del encordado Pero ya Tanahashi y Místico haciendo causa común La máscara vuela entre segunda y tercera Sorprendiendo a Místico a Tanahashi Y también a Taichi Que le cayó con todo la casita para Tanahashi Y busca terminar con esta contienda El volador Aunque Místico detuvo su impulso por algún segundo Para pedir el apoyo del público Ya en negro Casas Estrellando a Tanahashi Sobre uno de los muros de Estrellana Puebla Buscaba la deslucadora Y ahora el volador va a tratar de aplicarle Su propia llave a Místico Y así se está empatando esta contienda Una sopa de su propio chocolate Es impresionante Como el volador Conociendo los recursos de su excompañero Los ha aprovechado para beneficio propio Bueno, recursos El factor sorpresa de la máscara Para lanzarse en tope Cuando estaba completamente rodeado por Místico y Tanahashi Impacta a la humanidad de Taichi Que ha quedado en muy mal estado Ya cerca de la tercera fila Y el negro Casas Sigue golpeando al japonés Es importante aprovechar este momento Para seguir debilitando a los japoneses Mientras tanto Volador se encarga de Místico Es el tiempo que se espera Para que inicie el tercer episodio Mientras tanto vamos con las repeticiones Así la máscara sorprende a Taichi Volando entre segunda y tercera El impulso se lo da involuntariamente Místico Y también Tanahashi Aquí la repetición Gran velocidad de la máscara Para impactar Hasta ahí con ese tope Cuando vemos a la máscara Reaccionar y accionar de esa manera Y cuando observamos esto Que la repetición nos permite No podemos sino evocar la memoria Del inolvidable Xadito Cruz Por un momento estaban interrumpiendo La concentración del volador Quien regresó de esa manera Para culminar la Mística Y con su propio veneno terminarlo Estamos a una caída por bando En esta contienda Ya se ha dado el anuncio De la tercera caída Mística